Vale, yo creo que ya tenemos para ir empezando algo decente. Lo que esta gente de trabaja. Vamos a... Vamos a ver. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Vale? Porque por ejemplo... Porque por ejemplo... La pisma... Esqueleto de Wither. ¿Vale? ¿Vale? Es que poca broma Tenemos para hacer una granja de carbón Tenemos para hacer una granja de carbón Usaré esto pero lo usaré de otra manera Vamos a hacer una granja de carbón Vamos a hacer una granja de carbón Lo usaré de otra manera Empieza a preparar esto Vamos a hacer una granja de carbón Vamos a hacer una granja de carbón Eso es lo que me faltaba Vamos a hacer una granja de carbón 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 Vamos a hacer una granja de carbón 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 ¡Gracias! 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 ¡Vale! ¡Ajjjjjjjj! ¡Ay! Tío, no sé qué problema es el que tienes ¿Qué más? Creo que solamente hay un trabajador ahora mismo currando Mira, tú vas a tomar por culo lo primero I can help you with that ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Aquí se va a poner a trabajar a Nika mismamente ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? I can help you with that Good day to you I can help you with that I can help you with that I can help you with that vamos a poner 5 y 5 he llegado aunque sea el 70 que verdad no sé que le pasa a este i could help you with that quiero ver si trabaja de verdad a ver vale por aquí mirad lo que necesita trabaja bien y llegarás alto bueno técnicamente bajo pero me entiendes y y y vale ha ido a colocar la flor pero no tiene encima la maceta vale por eso tarda tanto porque es un normal el pobre no da para más entiendo y 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